Compañero José Antonio Torres Iliarte, Secretario Nacional de Relaciones Exteriores del Partido Prisca Peruano. Compañeros, este año se van a cumplir 30 años de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué significó Víctor Raúl no sólo para el Perú, sino para el continente latinoamericano o indomenicano, como gustaba llamarlo? Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo argentino. Efectivamente, Haya de la Torre este próximo 2 de agosto, este domingo, recordamos el 30 aniversario de su deceso. Para el Partido Autrista y para el continente latinoamericano, Haya de la Torre se convirtió una figura emblemática que contribuyó con sus ideas y con la fuerza de un movimiento continental a la lucha antiimperialista, a la unidad económica y política de América Latina y al proyecto de formar grandes partidos populares en toda América Latina con el objetivo de forjar la unidad continental, promover la justicia social, el desarrollo y la economía de pan con libertad. Haya de la Torre sembró ideas, Haya de la Torre organizó un partido y Haya de la Torre, luego de 30 años de su deceso, lo recordamos con afecto y el presidente Alain García, discípulo de Víctor Raúl, hoy presidente del Perú, está llevando a cabo un gobierno con bastante éxito en lo económico y con claras posiciones sociales en favor de las grandes mayorías peruanas. ¿Usted ve algún asimilismo entre Haya de la Torre y el señor Juan Domingo Perón? Nosotros deseamos la trayectoria del peronismo y de su vida histórica Juan Domingo Perón. Creemos que Juan Domingo Perón se fue a las bases de un gran movimiento popular en Argentina que transformó la sociedad dándole al trabajador y a los oprimidos de Argentina un espacio político para desarrollar un gran proyecto nacional. El africano y el justicialismo tienen grandes aproximaciones ideológicas y políticas. Tal vez no han coincidido siempre, pero sin embargo el propósito de trabajar con el pueblo y con la gran mayoría de los han unido en ese objetivo común. Yo por lo tanto aprecio la trayectoria de Juan Domingo Perón y siempre todo apresa a encontrar al oficialismo un partido amigo y hermano. ¿Qué tenemos que recordar los jóvenes de Haya de la Torre a 30 años sin morir? Haya de la Torre tuvo una trayectoria de lucha desde muy joven. Se inició en la política antes de los 20 años y a lo largo de su vida falleció a los 64 años recorrió el Perú y toda América Latina, visitó el viejo continente sembrando ideas. Tuvo la gran virtud de establecer una ideología diferente a la que proponía la Unión Soviética o el bloque comunista para América Latina. Haya se moró lo que era un proyecto continental interpretando el marxismo, el leninismo a la realidad de América Latina. Por lo tanto construyó dialécticamente un proyecto histórico, ideológico, que marcó diferencias con la izquierda comunista y que le permitió a los jóvenes de los 20, de los 30, de los 40 y otras generaciones tener un espacio y un proyecto político distinto, independiente y autónomo respecto a los proyectos que nacían en Europa y otros continentes, a veces con un sesgo totalitario. Haya que debo la democracia y es un ejemplo de lucha denodada a lo largo de más de 60 años. Creo que ese es el gran ejemplo que dejó la juventud de todos los países de América Latina. Gracias.